En la calle hay normas, pero estorban como la amiga de tu chorba A las dos de la tarde, cuarenta grados a la sombra En mi cuarto hay niebla, restos de mis vicios en la alfombra Concentración saltando a la comba, antes del combat En su retina, antes que en su Kodak Dirtrack is back, con el alma voy de boca Soñadores antes que poetas Entre latas, edificios y barrancos, vimos perderse a tantos En busca del final feliz, se oyeron en cuentos Pero se hundieron en el fango y salgo Camino sobre brasas con los pies descalzos TH3 en mi aire y casi cosen mis cascos Estoy de vuelta a Cali, no me esperes mami Porque debe haber atasco Aprendimos a no hundirnos nadando en esos charcos Toyaco, aquí no manda adiós sino al estómago Tú piénsalo, piénsalo Escupiendo en mi desastre, fumando triste Amor distante como trenes que pierdes Pero los vistes, no los cogistes Y ahora giro el grinder pa' callar las voces Todo cruce, desde la cara oculta del bloque Que vuelva a casa y bucle, paz en tiempos difíciles No hay chance, problemas son panzers Y aquí no hay Dios que reciba mis señales Los malos tragos, secretos con diablos Todo lo malo pasa lento, lo tengo claro Luces en la cúpula, el coco en Amsterdam Mientras oigo la ventana como cae la lluvia No hay manera, harto de girar la rueda Mismos planos, mismas caras, la misma mierda Y yo aquí sentado esperando a que vinieras Me dieron las tantas, decidí cruzar la puerta Buscando la salida a mis problemas Lo más profundo de mi pecho solo dunas Como la luna, caras ocultas hechas ruinas Es girar el pomo, parar mi vida Gracias por ver el video.